Póker Sports Radio Este bloque es auspiciado por Casino Puerto Madero Tercer bloque amigos de Póker Sports Radio El doc había planteado el tema de los tells Me gustaría que lo explaye usted Que es el ducho en la patria Bueno, yo más que explayarme Lo quiero formular para que se explaye el invitado ¿Qué tells hay recurrentes Que vos hayas notado entre los jugadores Se asemejan a lo que explican los libros Si podés, develanos Cuáles son los que ves frecuentemente Y cómo se actúa en consecuencia Todo eso en un bloque Ya Qué complicado A ver, los jugadores de póker Estamos hablando siempre de nivel medio hacia arriba De nivel medio hacia abajo Hay 200 millones de tells, obviamente O sea, no se preocupan por su imagen Para nada, en absoluto Todo lo contrario Son tal vez más fácil detectarlos, obviamente Si bien es mucho más difícil Asignarles un rango de manos Si son mucho más sencillos detectar los tells Y demás Contrario a un jugador de la media para arriba ¿Sí? Tal vez es más sencillo asignarles rango de manos Pero es mucho más difícil detectar los tells A ver Yo soy una persona que soy muy atenta ¿Sí? Dentro de una mesa de juego Yo lo comparo Por eso hablaba del artículo del ajedrez Yo lo comparo como cuando jugaba al ajedrez Cuando uno juega al ajedrez Está permanentemente mirando el tablero Hay muchísimo metajuego Porque uno piensa en qué jugada va a ser Y en las diversas jugadas que va a ser el otro Y por más que haya ruido Voces, gritos, lo que sea Uno está concentrado en el juego Así tiene que ser lo mismo en una mesa de póker Yo a veces veo un montón de jugadores Que se levantan Que van Que vienen Que se muestran las cartas Que vienen corriendo a ver las cartas Son cosas que no deben suceder Me parece que prestar atención a una mesa de póker Es sumamente importante Leí dos libros Que son de Paul Ekman No sé si alguna vez lo habrán escuchado Que si bien no se refieren al póker Tienen muchísima similitud Uno es ¿Qué dice ese gesto? Y el otro es ¿Cómo detectar mentiras? No son referidos al póker Si bien los títulos Son libros muy psicológicos Inclusive él revierte la teoría del detector de mentiras Es un tipo que da clases y seminarios en todo el mundo Para el FBI, la CIA y demás Y él principalmente habla de los gestos involuntarios Hay una parte del cuerpo que es muy difícil de controlar Que son las manos Si Concuerdan los libros de póker Caro, Mike Caro ha escribido al respecto Y yo un abarro He hecho un escrito con Phil Hellmuth Que se llama Rida Menrip No sé cómo es la traducción Lelo, si llora, como fuera Y existen signos de confianza En las diferentes partes del cuerpo Por ejemplo, las manos y los pies Son de alta confianza O sea, si el sujeto emite un tel con eso Se supone que no lo está fingiendo ¿Por qué? Porque es una orden que da el cerebro Que es involuntaria Claro, inconsciente Diferente es que usted haga algo con los ojos Que puede decir Me está mirando Voy a mirar para el otro lado Y lo hace conscientemente Las manos y las piernas Es más difícil Más complicado Pero continúa que está buenísimo De todas maneras es reducido Porque hoy la gran mayoría de los jugadores Por lo menos en torneo Están con gorra Con anteojos Con auriculares O sea, es muy difícil sacarles un gesto Por lo menos facial Pero sí En la posición corporal Y en las manos Se descuida muchísimo Y esto es algo que Por lo general La gran mayoría de los jugadores No prestan atención Y me parece que es algo Sumamente importante A veces por pequeñas cositas Hasta cómo agarran las fichas En diferentes oportunidades Obviamente patrón de apuestas Son tal vez mínimos detalles Él le llama Ecma le llama micro expresiones Que si uno está atento Si uno está atento A esas pequeñas cositas Puede en algún momento Develar un TELS Bien Y esto a vos Si te ha ayudado En una mesa de póker Sí, absolutamente A ver Me ha ayudado en lo personal ¿Sí? Desde la postura de cada uno Para uno no emitir TELS Exactamente Y por supuesto De la postura Al resto de los jugadores Retiro yo A ver Cuando estoy jugando al póker Soy de observar muchísimo O sea, no sueno ni levantarme Ni irme Ni No prestar atención Todo lo contrario Y bueno Esas pequeñas cositas Ayudan y colaboran A tal vez descubrir un TELS ¿Y crees que todos los jugadores Piensan en esto? No Vos antes decías Que mucho no No ¿En qué lo ves? ¿En charlas? ¿En gestos justamente? ¿O en posturas de ellos? Sí, sí ¿Qué dan la información Todo el tiempo? Hay muchísimos jugadores Inclusive de primer nivel Tal vez no lo necesiten ¿No? Tal vez tienen una lectura Mucho más rápida Tal vez son mucho más veloces En cuanto al nivel De identificación de jugadores Y demás Esto debo reconocerlo Hay jugadores capaz Que en cinco minutos Descubren Qué forma de juego Tiene cada uno Pero la gran mayoría Lo veo que están hablando Que están conversando Que se levantan Que saludan Que hacen sociales Y las sociales Se pueden hacer en los breaks Y hay tiempo Como para hacer relaciones públicas Claro Si uno se sienta A una mesa a jugar Tiene que aportar La mayor capacidad posible Para la mesa Desde mi punto de vista Bien Ya pasamos por todos los TELS Sí, sí Ya pasamos por la teoría Vamos a la práctica ¿Jugás online? ¿Jugás en vivo? ¿Qué encontrás en el online Que te atraiga? ¿Qué te gusta más De jugar en vivo o no? ¿Cómo es tu mundo de póker? Juego mucho más en vivo Que online Tal vez por los resultados ¿Sí? Online no tuve grandes resultados Muy variados Muy esporádicos Que si bien Tal vez Se complementaron La pérdida Digamos Soy muy respetuoso Del bankroll Y esto creo que es algo Muy importante ¿Con qué bankroll Hay que jugar un torneo? Mínimamente con 100 luces Con 100 buy ¿Y para jugar cash? A ver Cash es mucho más rentable Que un torneo Esta es la realidad Pero sí Mínimamente 50 cajas Bien Para mi punto de vista En gestión conservadora Está muy bien Reitero Cash es mucho más rentable Que un torneo Absolutamente más rentable Más en Argentina ¿En vivo también Digo esto es para online O para todo? Para todo Para póker Para póker ¿Y dónde hay más nivel? ¿Online o en vivo? Yo creo que hay mucho más nivel En vivo que online ¿En vivo? Sí A ver No comparto tal vez La teoría de que Es mucho más difícil Jugar online Que jugar en vivo Para mi es mucho más difícil Jugar en vivo Que jugar online ¿Por qué? Son puntos En vivo uno juega solo Juega solo Con su capacidad Con su nivel de lectura Con su imagen En la mesa Etcétera Online juega con apoyos Hay pibes que están jugando Con hasta tres software Pero el software A ver Ayuda mucho Depende como lo veas Porque vos jugás online Una mesa En vivo jugás una mesa Y online jugás 24 Sí, está bien Eso es correcto Pero A ver Si uno no juega con software Está dando ventajas Esto es una realidad Y lo hemos dicho Infinidad de veces Depende de que juegues Depende en que sala juegues Depende en que modalidad juegues O sea A ver Jugar un sit and go No, bueno Está bien Perfecto Pero no Está bien O sea Yo entiendo el concepto Jugar cash en online Sí Obviamente sin software Es dar ventaja Y fuera del juego de uno ¿Dónde hay rivales Más difíciles? ¿Online o en vivo? Creo que en los dos lados Hay rivales difíciles En online Hay muchos rivales difíciles Obviamente Y más en las salas más conocidas En estar obviamente Muchos rivales difíciles Porque obviamente Uno juega con personalidades De todo el mundo Es una realidad Pero en Argentina también Hay grandísimos jugadores de cash O hay grandísimos jugadores de torneos O sea También es muy difícil Hay grandes rivales Sí Hay grandes rivales Sí, sí, sí Bueno Y nos acaba de decir Que los resultados online Son un poco más esporádicos Que el prefiere el vivo Por eso ¿Cómo venimos jugando en vivo? Bien ¿Cuáles son las experiencias? ¿Qué ha jugado? ¿Torneos? Cash? ¿Por dónde te mueves? Juego en más cosas Torneos y cash A ver Todo el 2011 Me dediqué a jugar cash Jugué por supuesto en Madero Tuve una rentabilidad Bastante positiva Que me sirvió para ¿La esperada? No digo Porque por ahí uno Tiene Suficiente Bien, perfecto Siempre uno espera mucho más Obviamente Exacto, sí, sí Pero fue suficiente Fue suficiente por lo menos Para armar un bankroll Y dedicarme a jugar torneos Bien Clarísimo Donde considero que los torneos Son mucho menos rentables Imagino que uno Si va a jugar cash Durante todo un año No quiere ganar dos pesos Sino que Como vos dijiste Armar el bankroll Listo, punto y aparte Pero sea vivo Sea vivo Si nos acaba de decir Que para jugar torneos Necesita 100 buy-ins Y jugó todo un año Para después poder pasar a jugar torneos Si es respetuoso de bank Piensa en qué torneas Y va a sacar cuánto van Bueno, yo no quería volver Al tema de los buy-ins Pero es una pregunta Para hacer un paréntesis ¿Vos crees que toda la gente Que se presenta en Madero Jugar en Rosario En Tigre Tiene el bankroll Para poder tener Esos 100 buy-ins Es mucha plata Del póker El 1% La de haber logrado Con suerte En la vida El 20% Todo el resto Shots Es así Y sin agua No, ahora se frío El chocolate Ah, perfecto Vamos a ir a la pausa Pero no nos queda más tiempo Por este vlog Y en el próximo vlog Hablamos de las experiencias En vivo De Ariel Rodríguez Póximo Poker Sports Radio